la sándala nos sentaron estamos todos en disciplina pero quien es que está en disciplina sinvergüenza charlatán perro mundano corrupto, cerdo, zorra alcahuete pedazo de carne, quien es que está supuestamente en disciplina y tu habito a Dios, el Dios de Israel el Dios de Jacob, poniendo en disciplina a los santos, y tu habito al Dios que todos los puedes poniendo en disciplina a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios que están pagando un precio en la montaña que se están prohibiendo del pecado se están prohibiendo del todo, sentándolo en disciplina el que está en disciplina eres tu Juan Carlos Garga, y tu estás en disciplina Miguel Sánchez está en disciplina ese alcahuete Jorge Elraqui está en disciplina Rafael Ramírez, ese alcahuete también que cuando vino aquí se confabuló hablando plumechigo y hablando plumeburro ese falso profeta hablando más mentiras que el diablo en los audios esto no está por mano esos deseos que tú tienes que tu esposo te haga esto y esto y esto y esto y esto y esto usted está descarriado las relaciones sexuales se hacen con pudor y modestia ¿me entiende? pero no para que haga pasiones de ser de nada porque hay gente que está descarriado siete veces cristianos que están descarriados siete veces haciendo asesorar haciendo asesuar jugando la lotería con su esposa de que el par de cuatro el sesenta y seis tú estás descarriado siete veces el alicóptero que el alicóptero tú estás descarriado siete veces el cristiano no hace asesorar el cristiano no hace asesuar el cristiano no hace la posición del perro posiciones raras no hace el sesenta y seis tú estás descarriado siete veces tú estás en la carne tú necesitas doctrina haga todo decentemente y en orden y tú vas a hacer una relación sexual con tu esposa tipo pornografía tú estás descarriado siete veces dios mío gracias jesús maulín me va caído que tú no lo sientes dios mío siento poder no con chinchín de polvo no que me voy a pintar las uñas pero es con culte natural lo natural es esto no me hable de culte natural esto es lo natural lo que dios me dio no lo hay miro mía pasamos a otro nivel que es a otra dimensión que estamos allá escucha esto estamos muertos en el simulacro el alma que alaba transformado en otra dimensión vamos a mezclar y a tirar mezclas encorbatado y ensacado ya Fuera del humano Sueldo personal ya Para que los humanos se esturben Y siempre Al terroblor y al tercemento Ministrándole a los pastores Y ministrándole a la gente ¿Y por qué ya no sale ahora hablando en lengua? Porque ya ellos saben que se acabó ya El huequito se le acabó Ya la predica, ¿a quién le van a ministrar? A una manta de mango, a una manta de chinola Una manta de aguacate Y la gente así es que está Va con una confusión, Michael Calpiadosa Hablando de que están en disciplina Pero ¿quién es que está en disciplina? Sinvergüenza, charlatán Perro, mundano Corrupto, cerdo, zorra Alcahuete Pedazo de carne, ¿quién es que está? Supuestamente dice que en disciplina Y tú habito a Dios, el Dios de Israel, el Dios de Jacob Poniendo en disciplina La iglesia Y la primera vez Escucha historia La primera vez que salió La minifalda Hubo accidente muerto Y cadáveres Tirado ¿Usted escuchó? Y cuando salió la primera minifalda Hubo accidente Porque los hombres cuando iban manejando Busquitoria en YouTube Que tú nada más quieres Que tú tienes YouTube Es para ver triple X y nada más Y el internet para enamorarte Por WhatsApp y Facebook Y mandar Corazoncito Y mandarle a la selva De que tú me gustas Tú comiste Tú te sientes bien Tú estás descarriado Siete veces Siete veces Siete veces Siete veces Tú estás descarriado Siete veces Siete veces Dios mío ¿Qué es eso? Entonces busca Coge el internet Para buscar información Para que no te pierdas Y dice La historia Que los hombres Cuando iban conducir En diversas mujeres Con minifalda Se quedaban así Y chocaban Una tragedia Y hubo accidentes Muchos muertos Cuando tiraron La primera minifalda Dime mi amor ¿Quiere un celular? Se lo cogen el celular Te llevan un picapollo Le cogen el picapollo Arrecia y arrecia No tiene ropa interiores Le cogen las ropas interiores también No tiene zapatillas Le cogen las zapatillas también Cuando él venga a buscar Otra cosa Yo voy a ver Lo que tú le vas a decir Cuando él venga a buscar Su asunto Que tú sabes lo que es Vamos a ver Cuando él pida carne Cuando él pida su carne Su choleta Y su longaniza Y su embutido Y su jamoneta Y su locro De carne de rey Dios mío ¿Qué es esto? Es locura Entonces los hombres Tienen que cuidarse de Eva De Eva no perdón De Dalila El hombre de Dios Tiene que estar regalando zapatillas Una mujer que no dé Pero la mujer ¿Qué es lo que tú le estás brindando El hombre Esperanza El hombre dice Ya la mujer la tengo Así es Le cogió zapatillas Le compré su helado Y eso es mío Ese hombre no va a coger Que tú le digas que no Porque hay muchas Que son chapeadoras Dentro del Evangelio Dios mío ¿Qué es esto? Que sabe que al hombre No le gusta Pero para sacar de los cuartos Se lo cogen Nosotros Como sana doctrina En los años que tenemos Dentro del Evangelio Hay muchos 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 Que nunca Han ofrendado No te voy a hablar De que mil 500 pesos Nunca En su vida Y no me digas que tú No lo has tenido Porque si dice eso Puede salir un rayo Y ahí te puede matar Porque te voy a enseñar misterio Y te voy a enseñar profundidad Por lo che No es vestir Pantalones jean No es vestir Teni puma Teni nai Teni croque Timberla Conbel Eso no es vestir Todo eso pertenece Amado al mundo Hasta cuando los humanos Entenderán El hombre Enseñamos que tiene que estar Con su pantalón fino Su zapato Su camisa Amado desahogar Su colbata Su saco Y con su botón puesto Amado Que esa es la terminación De las camisas El complemento Eso es lo que enseñamos Cero Cero pelá de tigre Cero pelá De delincuente Cero guayaito Cero pastilla Cero candado Cero chivas Cero bigote Cero brocha Aquí la brochita Cero todo eso Yo no sé Que va a pasar Con esos predicadores Que supuestamente Dependía de un sobre Y predicaban todos los días Y ahora Supuestamente Entre comillas Andan Dique con un megáfono Dique subió en los platos Y subió Dique predicando Dique no Porque no me condenes Si yo no predicaba Con un megáfono Antes Lo que pasa Que la gente Estaba full Y que si yo que Tú estás descarriado Siete veces Alcahuete Zorra Tú estás descarriado Tú estás descarriado No con chinchín De polvo No que Me voy a pintar las uñas Pero es con culte natural Lo natural es esto No me hables de culte natural Esto es lo natural Lo que Dios me dio No